oye señores una vaina cuando ustedes cuando estén cayendo así sea de un droga o lo que sea siempre tírense como arriba de una vaina y luego tírense para abajo tú bajas más rápido una vez oye se tiró a uno con el otro arma en la mano ese era mío pero oye este tigre anda con un cubo y todos esos cubos que usan lo de que recogen basura en la calle y le coba con uno de esos y metiendo todo para allá adentro y luego los recicla por ahí ábrame la puerta porque para los mire el otro pero hay que de niños de grande también y hablo me encanta el por aquí oh por este tipo talosco oh el perro campero oh horrible horrible ramba duty ramba ut ramba ut ahorita ramba ut estaba hablando español ya vale el peruano no ramba ut ramba ut argentino alabado cuando le hablábamos que le decíamos subete el tipo guía dominicano para los niños soy de peruano soy de peruano ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Es un pláiger! ¡Es un pláiger! ¡Es un pláiger! es que te lo juro que lo voy a matar oye viene un tipo ahí si aquí tengo que buscar la placa este enemigo es casi casi terminado este enemigo es tu enemigo vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos para allá, yo creo que ya lo mató no, me maté porque yo le he reventado la otra el baño a ese oye oye papá y vámonos vámonos cojan montura de una vez montense montense vamos para el drop se cayó aquí mismo va a caer aquí mismo montense por aquí caben nomás 2, 3 el pana va a coger el font wig a ese si ya la cogieron vamos 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 que respuesta el equipo el diablo la caja va a traer ya la cogieron ya la cogieron ahora siguen para adelante y que? claro yo siguen para adelante si hubo un tiroteo ok tengan cuidado cuando es que tu vas a cruzar loco esta loca hay monca aquí monca aquí no hay que estar acá hay una loco si aquí pero ya la cogieron no hay nada pero no se puede sacar las armas ah si si que se puede entonces eso es lo que es malo que trae armas vamos y aquí delante está la mejora ah solo queda una la mejora yo le dije al samuro que la cogiera pero no 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 te escuché no te escuché no te escuché el air drop is coming vamos 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 m On pape china oh no si� momen ass hay un montón de gente ahí dentro tenemos una ganada con un cinta ¡Lo lleno por mi! ¡Conoce los tíneres de atrás de mi! ¡Uno aparcado! ¡Llénate! ¡Aquí delante hay otro! Anden en una moto ¡Joder! ¡Pero evitarte que yo maté! ¡Oh oh! ¡Venga! ¡Te tenía de esto! Yo quiero el Franco, nada más. Enemy, enemy, ven acá, ven acá. Güey, está ahí, está ahí el tipo. Para el lobby, para el lobby, para el lobby. ¿Quién es ese que está ahí? Ah, es el otro tipo. Cantando mejor. Oh, ¿y quién está volando? Sí, hay gente para acá, güey, sígueme, sígueme, loco. Voy a traer ti. Hay gente para acá. Hay uno al frente, Davey. Sí, sí. Enemy, enemy, ven acá. Mira la gente campeona. Vamos, vamos, que se... Enemy eliminado. Toma ya, se distrayó mucho conmigo. Y las balas por ahí no le podían dar. La zona segura está colapsando. Kilian, papi, no, así no... Trampeado aquí. Cuidado, el 4 tiene gente. Cuidado con los que... ¿Cuáles son? ¿Y este barrio? Aquí, aquí, aquí. Claro, y toda esta gente aquí. Ahí viene uno Ganter para acá. Oye, viene para acá. Quítate para acá, ¿y qué fue? Esto es un barrio. Esto es un muchacho, esto es pueblo nuevo. Ponle un perro. Se va a devolver, se va a devolver, Davey. Tuyo, 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 tuyo. No hay vehículos que han hecho por. Dale, dale uno. Ahíísimo. Chapeo, 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 chapeo. Chapeo, chapeo, chapeo. Chapeo, chapeo, chapeo. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Ay, Dios! La ganga, la ganga. La ganga. La ganga. La ganga. La ganga. Oh, no. Le tiré una banda de racimo para allá. Enrique. Trajo. Lo que lo viste, ¿sí? ¿Dónde está? Sí. Tiene ninja. Oye, está dado y pico, loco. Le he pegado todas las veces. Toma, muerto ya. Está muy dado. Es que yo le, oye, cuando estás en el carro... Cuando se fueron y me dejaron sola. Oiga. ¿Qué pasó para allá? Oye, ponme para la zona. oigan 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 ahora tú que te quedaste para allá yo pensé que era tú que iba disparando y delante y el sámbulo y yo como que diablo como que va a sienta muy decidida al diablo y ya decía yo pero te pasa tampoco y el otro lado de él el carro y el metro 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 y no y Diablo Voy a probar mi arma de target Vete con el Franco Este tipo esta daisimo Ven 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 vamos vamos Esta daisimo tio Estoy contigo detras Dime Mi nombre Este tipo oye Detengale detengale Lo que estamos y yo vamos cruzando aquí Veinte dieciocho Pero no hay No hay No hay No hay Que no hay Maíz eh Yo no se donde ella quiere que yo vaya a comprar maíz Te dieron asi Me dieron asi Diablo habia otro detras Mira di que como una pistola Pero fue mentira Esa es la pistola No me venta Ayer usted se fue para el lome Mira papi Tu eras a bomba Ja mi placa que es la ultima zona No hay Oye Veinte Si Veinte El aeropuerto está volviendo El aeropuerto ha sido salvado El aeropuerto ha sido salvado El aeropuerto está volviendo El vuelo final de la revivión va a llegar en un momento Vamos señores que ya tiene la zona encima Pasé por ese puente no me acogí a nada No Oye vayan a la lancha esta la lancha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video